Daily Cup acordó con la campaña Petro presidente aportes por un millón de dólares. Esta es la matriz de colaboración que entregaron a la Fiscalía. Los testigos de este escándalo llevan meses esperando que la Fiscalía apruebe el principio de oportunidad. Mientras buscan el avión de lujo donde se movió el hoy presidente Gustavo Petro y que era de propiedad de una millonaria pirámide virtual, una captadora ilegal de dinero conocida como Daily Cup. Los testigos de este escándalo llevan meses esperando que la Fiscalía apruebe el principio de oportunidad para entregar las pruebas de este descalabro y la participación en la campaña Petro presidente. Semana conoció el documento que los dos testigos se entregaron a la Fiscalía. Para advertir que son ellos quienes tienen la información, no solo para llegar a los responsables de una millonaria defraudación, sino entender de qué forma el dinero de la captación ilegal se invirtió en bienes que luego fueron puestos a disposición de la campaña Petro presidente. En ese documento se advierte que los aportes que se acordaron en una supuesta reunión con el hoy gerente Copetrol, Ricardo Roa, incluyó una participación de un millón de dólares que, finalmente, se convirtió en un aporte en especie, representando en los viajes de avión de lujo para el entonces candidato Gustavo Petro y su equipo más cercano, como quedó consignado en las fotos de la misma campaña. En este punto en particular, se servirá de testigo directo y se evidenciará de cómo con la empresa SAG S.A.S., empresa de aviación, a través del testapero Carlos Restrepo, fue comprada y puesta servicio en la campaña presidencial con el dinero de la captación de la empresa Daedle, por un valor acordado de más de un millón de dólares. El valor de apoyo económico fue por este valor. El acuerdo se dio entre el señor Ricardo Roa, gerente en la campaña, señala el documento que conoció Semana y que espera la aprobación de la Fiscalía. La matriz de colaboración que conoció Semana y que advierte cada uno de los puntos donde los testigos se comprometen a participar de la investigación, entregando información, pruebas y detalles de todo este entramado de captación ilegal de dineros y aportes ilegales a la campaña, tiene otros cinco puntos que anticipan la forma en la que entregarían esa información. Testimonio directo de lo sucedido y el acuerdo llegado a favor de la campaña presidencial. Rendí testimonio de la reunión que ocurrió con la presencia de nuestro cliente, el señor Omar Hernández. Tras habilidad de los dineros, de cómo se financió y la generación de estos dineros, directamente y cómo lograron ser displazados para su financiación. Todo esto se logró por la rastreabilidad de las billeteras a través de las cuales se logró la operación financiera, dice el documento. Los testigos además aseguraron que con el dinero de la captadora ilegal compraron el mayor porcentaje de la empresa Sade y a través de esa empresa pusieron al servicio en la campaña Petro, presidente, un avión de lujo. De esta manera, se concretaron los aportes a DailyCop a la campaña presidencial. Infiltración de los dineros ilícitos derivados de la captación de la empresa DailyCop a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial, explicó el documento que conoció Semana y que se anticipa como la base de la colaboración de los testigos y que hasta la fecha la fiscalía ha desestimado. La defensa de los dos implicados en cabeza del abogado Víctor Míñez advirtió que es necesario y urgente que la fiscalía tome medidas, analice la información y ordene las investigaciones correspondientes. Sus clientes ya fueron víctimas de amenazas y en un caso se concretó con un ataque en el establecimiento carcelario donde se encuentra.